¡Suscríbete al canal! Nos gusta, sí. ¿No te gusta la gente? No me disgusta. Pero ya sabes, no... No me torne el caso, ¿no? Pues a Markov, te gusta la gente. Sí, ya me he dado cuenta. ¡Sellos pequeños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cobi, ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Evolucionad! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!